A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de Cultura, el programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Estamos de regreso, Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tu noche. Si aún no nos sigues en Instagram, síguenos en la cuenta de Cultura de O, para que estés enterado de todo lo que va a pasar en esta plataforma. Y también suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cultura de O, y también dominicanamente. Ahora le toca al papá de todos los hombres y al marido de todas las mujeres, a Donny Fernández. El mejor. Señores, yo tengo... Para el que no lo sabe, yo soy una persona muy familiar. Lo que pasa es que yo no publico esas cosas porque son muy íntimas. Yo me las encuentro un poco íntimas. Pero yo soy una persona muy familiar. Pero eso no quita de que en mi familia no hayamos tenido alguna diferencia y problema. Por ejemplo, yo tuve una prima, que es como prima hermana mía, que cada vez, yo no sé por qué, pero siempre, en cuanto a mis relaciones, siempre se armó un chisme con ella, ¿me entiendes? Siempre ha habido problemas, siempre esto. Entonces yo recuerdo que la última vez que tuvimos una... Bueno, no una pelea, pero yo no peleé con ella. Yo simplemente la saqué de mi vida. Fue porque cuando mi hijo nació, yo escuché que ella dijo... Alguien me contó que ella dijo que yo me aparecí en la clínica con una tipa que yo tenía. El diablo. O sea, está bien que uno es un descarado, pero... Pero no tan descarado. Coño, mano. Coño. Coño, mano. Entonces, yo quiero que hoy me cuenten por qué tú sacaste a ese familiar de tu reino. ¿Por qué peleaste? Exacto. ¿Por qué peleaste con ese familiar? ¿Por qué lo sacaste de tu vida? ¿Por qué tú lo tienes bloqueado en Facebook? ¿Por qué le tienes los estados bloqueados? Porque yo sé... Porque no lo invitan a la cena de Navidad. Porque yo sé que le tienen los estados de WhatsApp bloqueados. Sí, mira, a veces uno como familia, tú sabes que dicen que... ¿Cuál es el dicho? Que dice que la sangre pesa más que el agua. Ajá. ¿O cuánto pesa más que el agua? La sangre pesa más que el agua, pero hay familiares que lamentablemente uno tiene que retirarle la sangre y dejarlo con agua. Porque o son muy impertinentes, o se meten donde no lo llaman, o te hacen una mala jugada. Yo nunca he tenido ese caso con mis familiares, afortunadamente. Pero yo he conocido gente que no se llevan con los hermanos, de que yo no hablo con mi hermano. O por ejemplo, a ese tío yo no lo paso. O yo tengo una prima que esa tipa, si nos vemos, es entrarnos a golpe. Porque no tenemos una tirria de que nos odiamos. ¿Te ha pasado a ti? Pregunta Donis. ¿Tienes algún impase con un familiar y por qué? ¿Qué pasó? Oye, yo saqué a dos primos míos, porque ellos entienden de que mi felicidad es por ellos. ¿Cómo así? Yo estaba en Tomorrowland, en Brasil. ¡Duro! Entonces, ellos estaban como que, no, porque fulano estaba en Tomorrowland, que la familia, que la vaina. Hermano, a usted no le importa. Yo voy ahora para Miami. ¿A Ultra? Es para el Ultra, entonces. ¡Duro también! No se mete en mi vida y yo haga usted su vaina. Y déjame vivir tranquilo. ¿Por qué se mete en tu vida? ¿Entiendes tú que están celosos? ¿Tienen envidia? Yo creo que sí, porque tenemos... ¿Qué te digo? Económico. 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 Es igual. Pero ellos no saben manejarse. Entonces, yo entiendo que, coño, loco, si tú no sabes organizar tu vaina, no me joda la vida. Claro, es así. Gracias, mi hermano. Problema que tiene con un familiar. ¿Qué es la situación que está pasando por el cual tú no le diriges la palabra? No le invitas a los cumpleaños, no le invitaste a tu boda, no le presentas pareja. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tienes algún impasse con familiares? Mira, yo tengo una situación y a mí realmente no me satisface mucho hablar del tema. Por eso me he abstenido como de opinar mucho. Pero yo estoy teniendo una situación ahora mismo con mi mamá. Sí, loco. Con mi mamá yo estoy teniendo una situación que realmente a mí me tiene desorientado, me tiene desesperado. Y estamos de abalazo. ¿Con tu mamá? Con mi mamá. ¿Mamá tu mamá? Sí, mi mamá. Porque ¿cómo puede ser que mami hace una bichuela con dulce y le da la mitad a los vecinos? Yo sabía que él iba a ser más buena. ¿Cómo puede ser que mami hace una maldita bichuela con dulce y le da la mitad a los vecinos? Entonces, a mí me saca una cantinita pequeña. Mami, mami, así no son las cosas. Así no funciona la vaina. Pero hay familiares, ¿verdad? Que hay que sacarlo de sus reinas. No, voy a sacar a mami. Hay gente que lamentablemente no tienen vida y entienden. Yo odio, por ejemplo, a los familiares que opinan mucho de la vida ajena. Yo creo que es el mayor problema que uno tiene con los familiares. Cuando se quieren meter en tu vida. Porque yo no niego un consejo. Tú me puedes dar un consejo. Y yo te voy a creer más a ti que tú eres un familiar y estás buscando mi bienestar. Pero cuando quieren como que ese consejo se vuelve en orden. Ahí es donde. Porque todos somos adultos. Y el approach también. Adelante de la gente como te lo hacen muchas veces. Sí, es verdad. Tú sabes. Lo que pasa es que nos siguen viendo como niños. Por ejemplo, si hay un tío, una madre, un abuelo. Gente así que te vio de carajito. Tú puedes tener 60 años y te ven como un carajito. Lamentándolo mucho. Y los familiares tienen que respetar. Te ha pasado 809-531-9650. ¿Por qué sacaste a ese familiar de tu reino? ¿Por qué lo tienes bloqueado en las historias de WhatsApp? ¿Por qué lo tienes bloqueado? Déjame chequearlo en el en vivo. Dice aquí. Yo saqué a un primo en el en vivo. Dicen. Yo saqué a un primo de mi reino. Hace como 10 años porque me robó un memory card y un juego de Gamecube. Y el RPSM intentó vendérmelo para atrás. Otro en el en vivo también comenta. Yo me alejé de unos primos porque me llamaron alegrándose de la desgracia de un tío. Y me dije quién soy para que no se burlen de la mía. Ya tú sabes. Los primos siempre tienen problemas con la gente. 809-531-9650. Los primos siempre tienen problemas. Uno siempre tiene un choque con un primo. Buenas. Buenas noches. ¿Con quién te estás llevando a balazo en tu familia? Mi hermano. ¿Con tu hermano y por qué? Mi hermano porque uno no le puede decir nada porque todo habla mucho de mi chica y te escucho el chico por chico. Te estás cortando. Repite de nuevo. Mi hermano muchísimo. Ah... Mete mucho a uno en problemas por los chicos. ¿El planta cizaña? Así mismo. Bien, cole. No, aléjate. Eso es lo que te va a hacer fracasar. Tenemos muchos años por eso. Ah, bueno. Pues mantente así. Porque independientemente de que seas hermano, si te está haciendo daño, tú no tienes que tenerlo cerca. Eso es así. Estoy de acuerdo. ¿Aló? Sí, buenas. Impaces con familiares. ¿Cuál es el problema que tú tienes con algún familiar de tu casa? Raisa Álvarez. Le habla, chicos. ¿Cómo están? Raisa. Hola, Raisa. La que yo conozco. Sí, es el mismo cuerpo. Esa gran periodista. Sí, Joan. Sí. Gracias. Te veo ahí en televisión haciendo un excelente trabajo en CDN. Sigue así. Gracias, mi amor. Vi una historia ayer que casi te faja con una gente tú ahí. ¿Vale? 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 Dime, Raisa. ¿Cuál es el problema que tú tienes allá? Tengo un tema con un tío por abusador. Ajá. Han estafado a toda la familia y a mí fue la última. Pero créeme que mira, esta me la paga. Él es pintor. Ajá. Y me hizo un truqueo ahí con una pintura, una cosa que íbamos a hacer un trabajo en la casa. En el diciembre pasado y ahora. Hace un año casi. Y yo digo, él no se va a quedar con esa. Él me engañó esta vez, pero una segunda no me engaña. Y hasta ahí. Ajá. Todo el mundo en queja. Y siguen con él como que, ay, él es así. Él es así y bueno, pues conmigo él no va a ser así, ¿no? Claro. No debería de ser así. Gracias, Raisa. Te sigo viendo a través de CDN. Excelente periodista. Gracias. Cuídate por ahí. Te voy a decir algo. Señores. No hay unas cosas que dañen más a una familia que a los coaltos. No den coaltos. No estén recomendando familiares y que a trabajo. Que esos son ganchos. Ustedes se han quedado mal. No lo hagan. Llámame al 809-531-9650. ¿Cuál es el impasse familiar? ¿Tú no dijiste el tuyo? Yo no tengo. Yo no tengo problema con mi familia. Todos nos llevamos muy bien. Gracias a Dios. Yo no tengo problema con mi familia tampoco. Yo no. Dice aquí en el en vivo de YouTube. Yo les dije que no me llevo con mi hermana porque me robó 50 mil pesos. El diablo. ¿En cuánto coaltos? Buena. Son unos coaltos fuertes. ¿Qué te dicen? Mira, tengo familiares que acaban de escuchar el programa que dije que estaba en Brasil. Sí, estaba en Brasil. Voy por Miami en marzo. Y no me interesa de que ustedes, si se ponen bravo o lo que sea, yo voy a seguir siendo el mismo. ¿Pero por qué se ponen bravo? Patrón, ¿y cuánto se les fue en el tumor? Le andame el presupuesto para saber si yo puedo ir en los cuatro años que vienen. Bueno, en el de Brasil te puedo decir, yo gato de 2.500 dólares. Ah, pero está bien. Está bien. ¿Pero el huevo cuando va a Bélgica? Sí. No, cojo. No, de Bélgica mínimo son 5.000. Perdimos la oportunidad. Gracias, amigo. No, no perdía, pero se puede con un buen esfuerzo. Y así que tampoco es mínimo, loco, lo cual está la familia que él está bajando para tu morro, la misma para Ultra. No. La envidia, bro, la envidia una vaina. La envidia dentro de la familia, lo peor que puede existir. La familia se tiene que llevar bien. En general, loco, yo he visto gente que tiene más que otro y aún así, loco, lo tienen envidia. Es una vaina, loco, del diablo. Hay gente que le gusta ver al otro por debajo de ellos siempre. Siempre. Eso, diablo. Hay gente que desde que ve que tú estás... Avanzando. A muchos hombres con muchas mujeres. Ellos quieren estar con la mujer mientras la mujer está por debajo de ellos. Y desde que la mujer empieza a ganar más o le va mejor que a él o lo que sea, empiezan a tener problemas y se le mete una zaradera con la mujer. Si hay una forma de tú mitigar ese problema con un familiar, hazlo. No te lleve mal. Pero si tiene mala maña, no lo tenga cerca porque hay familiares que lo que te traen es problema. Una desgracia. Coja su viaje para el Ultra Music Festival, manito. Claro, coja su viaje. A los oyentes que llamó, coja para su viaje. No le pare a nadie. Que la gente quiere opinar demasiado. Si usted tiene su vida aburrida, ese es su problema. Más a la suya. No del otro. Amargado del diablo. Así que vamos a una pausa y seguimos con más aquí en Cultura Radio por Rima 96. Venimos con pleberías luego de la pausa. Ah, más pleberías. Más rato. Pleberías luego de la pausa. Así que no te muevas que hablaremos de penes aquí en Cultura. Tchau. 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 Gracias.